Como ausente de Pablo Neruda Me gusta cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se tuvieran volado Y parece que un beso te cerrará la boca Como todas las cosas están llenas de mi alma Almerces de las cosas, llena de alma mía Mariposa de sueño te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra melancolía Me gustas cuando callas y estás como un instante Y estás como cojante Mariposa, mariposa en la ruina Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Déjame que me calle con el silencio tú Déjame que te hable también con tu silencio Claro que en una lámpara, simple como un anón Eres como la noche, callada y constelada Tu silencio es de estrella, transformada y sencilla Me gusta cuando callas porque estás como ausente Y distante, distante y dolorosa como si hubieras muerto Una palabra entonces, una sorpresa basta Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto Gracias Aplausos 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 Aplausos